Hola, ¿qué tal? Les saludo este martes veinticuatro de enero del dos mil doce. Qué bueno que está con nosotros en el dictamen en línea. Nos vamos a la información y le comento que al asegurar que la depuración de elementos de tránsito será constante en las veinte delegaciones y cincuenta subdelegaciones de Veracruz, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado, Arturo Bermúdez Urita, afirmó que se continuará la capacitación de los más de seiscientos elementos con que se cuenta en cada municipio. Mejorar los elementos, depurar los elementos que no sean, que no tengan el perfil y contratar personas que quieran ser agentes de tránsito profesionales, vamos a elaborar en la escuela, en la academia, un área técnica donde ya sean técnicos en realidad, el equipamiento de semáforos, lo estamos viendo a través del C4, estamos haciendo una inversión cerca de cincuenta millones de pesos para que desde el centro de evaluación y control y comando se puedan manipular los semáforos a través de las cámaras inteligentes que estamos instalando ya, veinte en todo el estado. Y en rueda de prensa ofrecida la mañana de este martes, el jefe de la unidad de comunicación social de la Secretaría de Marina, contra el milagro José Luis Vergara Ibarra, declaró que la Armada de México no tomó control de las delegaciones de tránsito en los municipios de Veracruz y Boca del Río, como se ha informado, ni tampoco la delegación de transporte público. Sin embargo, apuestan por los elementos navales en situación de retiro que ahora fungen como titulares en dichas corporaciones viales. A diferencia del caso de la policía, donde todo el personal de la Armada de México está participando de manera temporal para cumplir las misiones de policía, no es el caso en el asunto de tránsito, es únicamente personal de origen de la Armada en retiro, los que se están tomando estos nuevos cargos, entiendo yo que porque cubren el perfil que se requiere para esta determinación de necesidades. El alcalde de Boca del Río, Salvador Manzur Díaz, se manifestó a favor de que la delegación de tránsito de Boca del Río ya esté comandada por marinos retirados como parte del programa Veracruz Seguro. Manzur Díaz mencionó que es importante que los tres órdenes de gobierno se coordinen para garantizar la seguridad a la población civil y para ello se han tomado este tipo de medidas. Y mire este tremendo encontronazo entre dos vehículos automotores a seis metros del paseo del malecón se suscitó el mediodía de este martes ante sorpresas de habitantes y turistas que abundaban la zona. El percance dejó como saldo a una mujer prensada que tuvo que ser rescatada por el heroico cuerpo de bomberos, así que mucha precaución para manejar. Y en otros temas, el segundo congreso municipal de padres de familia se encontró en el municipio de Boca del Río con la participación de más de dos mil quinientas familias que buscaron consejos sobre la forma de educar a sus hijos. Ahí, la presidenta de la asociación de padres de familia de Boca del Río, Margarita Guerra Nogueira, informó que durante el programa Escuela Segura, los directivos de las escuelas han detectado quetospunzocortantes en las mochilas de los estudiantes. El secretario de Educación de Veracruz, Adolfo Mota Hernández, informó que durante el primer año de la actual administración se han instalado ciento noventa y nueve escuelas de tiempo completo en diversos puntos de la entidad. Mota Hernández recordó que la meta impuesta por el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, es la instalación de setecientas escuelas de tiempo completo en toda la entidad, por lo que el avance con el que se cuenta representa una cifra importante y pronostica el cumplimiento de las proyecciones. El alcalde de Tlacotalpan, Hilario Villegas, visitó nuestra casa editorial y comentó cómo se vivirán las próximas fiestas en honor a la Virgen de la Candelaria, donde se buscará rescatar las tradiciones. Escuchemos. La Corte del Carnaval de Veracruz iniciará la promoción de las fiestas carnestolendas ante los medios nacionales, así lo informaron el rey de la alegría, Marco Miranda, y la reina de las celebraciones, Yarisset Santa María, al momento que anunciaron que en su edición ochenta y ocho se romperán todas las expectativas. Y ahora vamos con la información nacional. La Cámara de Diputados presentó una denuncia penal contra de quien resulte responsable por espionaje en sus sistemas de telefonía y de datos. En San Lázaro se detectaron equipos y documentos que acreditan un posible caso de espionaje a sus instalaciones, por lo que se acordó proceder ante la PGR. Por su parte, el gobierno federal rechazó que desde la Secretaría de Gobernación o desde el CISEN se hayan dado instrucciones para realizar espionaje telefónico en la Cámara de Diputados. Y en lo internacional, el juez Baltasar Garzón se sentará hoy de nuevo en el banquillo de los acusados para enfrentar el segundo juicio en su contra, y en el que se le acusa de abrir una investigación contra los crímenes cometidos durante la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939, y la dictadura de Francisco Franco entre 1939 y 1975, apenas unos días después de que el juicio por el caso Gürtel, una de las mayores tramas de corrupción que afecta a miembros del gobernante Partido Popular, y en el que Garzón ha sido acusado de permitir la grabación de conversaciones entre acusados y abogados. Quedará visto para la sentencia. El magistrado se enfrenta de nuevo a los tribunales. Y en las finanzas, las reservas internacionales del país se ubicaron en un nuevo nivel máximo histórico, al acumular un saldo de 145 mil 175 millones de dólares al 20 de enero de este año, informó el Banco de México. Explica que este saldo representó un incremento semanal de 1.062 millones de dólares y un crecimiento acumulado de 2.699 millones de dólares respecto al cierre del 2011, cuando se ubicaron en 142 mil 475 millones de dólares. Y en los deportes, el mexicano Andrés Guardado, centrocampista del deportivo, ha sido el pilar del equipo con Uñez en la primera vuelta del campeonato de segunda división, en la que ha contribuido con sus goles y su asistencia, y en el que el conjunto con Uñez sea líder de la categoría. Goles, asistencias, pero también trabajo, sacrificio y compromiso han sido las virtudes del internacional mexicano en su debut en la categoría de plata del fútbol español, a la que descendió con el deportivo el pasado mes de mayo, después de cuatro temporadas en primera división. El actor mexicano Demian Bichir competirá por el Oscar de Mejor Actor el 26 de febrero en la edición número 84 de los premios de la Academia de Hollywood, que anunció hoy en Los Ángeles la lista de candidatos a la estatuilla. Bichir fue nominado por su papel protagonista en el drama migratorio Una Mejor Vida y pugnará por el galardón con George Clooney de Descendants, Brad Pitt, Moneyball, Gary Oldman por Tinker, Taylor, Soldier, Spy y el francés Jean Dujardine por The Artist. Las erupciones solares de los últimos días no afectarán a México por la configuración de su campo magnético, ya que no se encuentran tan expuestas a estas perturbaciones por su cercanía al Ecuador, en contraste con las zonas cercanas a los polos, dijo Alejandro Lara del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. El experto en física solar dijo que constantemente el sol tiene estas erupciones en las que genera una nube de partículas y campo magnético, conocida como gestión de masa coronal, que probablemente llegarán a la Tierra, pero sin tener consecuencias graves. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana miércoles lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Pásela bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!